Bueno, estamos junto a la rotonda termal, aquí es donde se inicia la avenida Cartagena, donde el próximo lunes van a dar comienzo las obras de renovación integral de todas las redes. Las obras concretamente van a consistir en la renovación de las redes de agua potable y saneamiento y también de pluviales, incluyendo todas sus acometidas a las viviendas y comercios, colocando nuevas rejillas para recoger estos pluviales y también hidrantes para que, si hiciera falta, los bombianos pudieran tomar agua para sus trabajos. Concretamente, esta actuación va a discurrir desde la altura del Jardín de los Pinos hasta el restaurante El Lobo, incluyendo el paso de la rotonda en la avenida Ginés Campos. Por lo tanto, el tráfico en la avenida Ginés Campos se va a ver interrumpido en una parte durante todo el tiempo que duren las obras y está previsto que el próximo lunes esta avenida Ginés Campos a la altura de la rotonda se vea afectada. Lo que se ha decidido con los técnicos municipales junto a policía es el tráfico que discurre por esta avenida Ginés Campos desviarlo todo hacia un carril, hacia una zona en un sentido. Actualmente, la avenida en cada sentido tiene dos carriles. El tráfico se va a desviar hacia una zona de un sentido y cada carril de esa zona se va a utilizar en un sentido distinto. Eso va a hacer que haya más tráfico en cada carril, por lo tanto, habrá algunas aglomeraciones en horas concretas. Se va a producir señalización continua para que todo esté señalizado y ayudar a los vehículos que lo tengan más claro por dónde circular, pero evidentemente se le va a causar un perjuicio a este tráfico. Intentaremos que sea el menor posible y está previsto que esta interrupción del tráfico en la rotonda, en esta rotonda, dure unas tres semanas. Si todo funciona bien, la empresa tiene previsto ir haciendo esta actuación en la rotonda por fases, primero en la zona baja y después en la zona alta, para que en estas tres semanas esté resuelta esta obra en la primera fase de la rotonda. Una vez que se produzca esta renovación de redes en la rotonda, seguirán en el resto de tramos de la avenida Cartagena, que está previsto que las obras duren cinco meses en total. Durante todo lo que dure la obra, sobre todo afectado en la rotonda, el tráfico de la avenida Cartagena, dirección a Cartagena, a Mazarrón y al polígono industrial, estará interrumpido y la señalización al tráfico pesado se hará en sentido hacia la salida del municipio, hacia la autovía, por donde está la pastoría de Fuertes. Ese tráfico pesado se dirigirá hacia allá. El que se vaya a dirigir a Cartagena, a Mazarrón o al polígono industrial. Cuando ya las obras entren propiamente, he dicho, en la avenida, en el casco que está en la vivienda, se vallará, se dejarán los accesos a estas viviendas y a los bajos que hay en toda esta avenida y también se protegerá a las personas que van al colegio que hay en esta avenida. Estas obras ya sabemos que causan molestias a los vecinos y a los usuarios de esta vía, pero son muy necesarias para renovar las redes, que como ya hemos dicho, hace falta invertir 27 millones en la renovación de estas redes. Con esta obra seguimos, una vez que hemos terminado las obras del barrio de Los Dolores, comenzamos esta, no hay interrupción prácticamente, como ya he dicho, la duración estimada serán cinco meses y el presupuesto estimado para esta obra son de 584.000 euros. Volver a recibir, en pedirle a los vecinos que tengan paciencia y que intentaremos organizar lo mejor posible estas obras para que se puedan terminar lo antes posible.